Hoy es un día muy especial para nosotros como Iglesia. Vamos a recibir a nuevos miembros. Por primera vez lo hacemos de manera separada del bautismo. Hoy vamos a recibir a personas que se han bautizado no hace tanto y a personas que vienen de otras iglesias ya bautizadas bíblicamente. Pero hemos decidido separar ambos eventos, el bautismo, de los nuevos miembros. Y estuvimos durante toda la tarde estudiando con los hermanos que se hacen miembros qué es lo que distingue a esta iglesia de otras iglesias. Y a mí me gustaría complementar, casi todo el tiempo estuvo exponiendo Hugo a este grupo de hermanos. Me gustaría complementar todo lo que se dijo explicando a todos nosotros, más que como un sermón, como si fuera una conversación franca. Si ustedes me preguntaran a mí en qué se basa el ministerio de esta iglesia, cuáles son los principios fundamentales por los cuales guiamos esta iglesia, cuál es la filosofía para ser el ministerio de esta iglesia. Y no se asusten con la palabra filosofía. No siempre significa, cuando usamos el concepto de filosofía, estamos hablando de los griegos o de algo que se opone a Dios. Se usa la idea de filosofía, en este caso filosofía del ministerio, o filosofía de la iglesia, para explicar cuáles son los principios que nos rigen, en qué basamos lo que hacemos. O para decirlo de forma sencilla, por qué hacemos lo que hacemos. Por qué en esta iglesia hacemos como hacemos las cosas, así. Y me gustaría explicarlo para las personas nuevas que se hacen miembros, para los que están acá que todavía no son miembros, y para los que ya son miembros hace tiempo, cada tanto debemos repasar qué es lo que nos rige, por qué estamos, cuáles son los principios fundamentales por los cuales guiamos todo lo que hacemos. Y es muy importante, porque está claro que necesitamos algo que nos guíe para decidir qué hacer y qué no hacer de ninguna forma. Y cómo hacerlo. Y es por eso que leímos hace un rato Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20, y también Efesios capítulo 4, del 11 al 16, porque ahí son dos textos fundamentales de la Biblia que nos indican para qué está la iglesia en este mundo. Y a mí me gustaría agregar algunos textos más, y basar de alguna manera tanto en Mateo 28, y hacer comentarios mientras explico Mateo 28, Efesios capítulo 4. Me gustaría agregar, yo los leo, y agregar algunos versículos breves, pero muy, pero muy importantes, en cuanto a qué es lo que debe hacer una iglesia en este mundo. En Mateo capítulo 16, es el famoso evento cuando están allá en el norte, en Cesarea de Filipos, y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y van todos diciendo, y Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerdan? Y Cristo dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo dijo carne ni sangre ni sangre ni padre, que está en los cielos, y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo le dice a Pedro que él va a edificar su iglesia sobre una roca, y esa roca es la declaración de que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia de Cristo está edificada sobre la piedra angular, dice en Efesios, que es Cristo, Cristo es la piedra angular de la iglesia, y sobre ese cimiento está edificada la iglesia. Pero lo que interesa acá es que dice, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Mateo 16, 18. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento. Y aparece en esta palabra de Jesús. Mi iglesia. Y dice, yo edificaré mi iglesia, dice Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y está diciendo cosas, Jesucristo acá, fuertísimas. Está diciendo que la iglesia es de él. Está diciendo que él la va a edificar, y está diciendo que lo que él va a hacer es indestructible. Nadie jamás va a poder hacer que la iglesia de Cristo fracase. No esta iglesia local, no esta o cual otra iglesia. Hay iglesias que se han cerrado a lo largo de la historia, que han tenido su momento de auge, de apogeo, sus momentos de gloria, y después, por distintas decisiones de los hombres, han decaído y se han cerrado. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia universal, todos los creyentes que alguna vez se han convertido a lo largo de la historia, eso es la iglesia de Cristo y nadie va a poder oponerse contra eso. Pero una iglesia local, como es esta, debe ser un reflejo de esa iglesia universal que existe, de todos los que algún día se han convertido y son cristianos. Y esa iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y él la está edificando, dice acá. Otro texto importantísimo sobre esto, Hechos Capítulo 20 Hechos, Capítulo 20 Está el apóstol Pablo acá, despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, una de las principales iglesias locales que existieron en la antigüedad. Él decide reunirse con ellos en la ciudad de Mileto, en Asia Menor, para decir que no los va a ver más. Ya ella sabe, el Espíritu ya ha revelado a él que ya no los va a volver a ver. Se está despidiendo. Y al despedirse, les exhorta a tener cuidado y a cuidar a la iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia local. Y dice Hechos 20, 28 Por tanto, mirad por vosotros, le dice a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. También en este texto hay muchas verdades. Aquí en este texto, entre líneas, por este texto entendemos que pastor, anciano y obispo son la misma persona, el mismo oficio, con distintos nombres. Está hablando a los ancianos de Éfeso. ¿Sí? Noten ustedes, verso 17, Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está dirigiéndose Pablo a los ancianos y le dice a los ancianos, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los ancianos son los obispos de esa iglesia para apacentar la iglesia del Señor. Noten que le llama rebaño y dice que deben apacentar. Eso es el trabajo que hace un pastor, apacienta a las ovejas. ¿Se dan cuenta? Los ancianos, obispos significa, episcopos en griego, es el que supervisa, el que vigila, el que cuida. Y le está diciendo eso, cuiden ustedes, ancianos, cuiden a la iglesia y apacientenla, aliméntenla. Y el punto que quiero resaltar acá, que dice que el Espíritu Santo los ha puesto a ellos, al frente de esta iglesia. Y esta iglesia es algo que se debe manejar con mucho cuidado porque tiene mucho valor. Y acá dice ¿por qué tiene valor? Para apacentar la iglesia del Señor, no de los ancianos, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Concepto también, fuertísimo. Una iglesia local, en este caso la iglesia de Éfeso, es algo que el Señor ha comprado con su propia sangre. Y es del Señor, no es nuestra. Es del Señor Jesucristo y le costó su propia vida. Él murió por la iglesia, dice en Éfeso también, capítulo 5. No es nuestra. No es nuestra. Ahora vamos a hablar de las implicaciones de todo esto que estamos leyendo. Y un texto más. Primera Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3. versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. columna y balbarte de la verdad. Timoteo estaba en Éfeso, también, la misma iglesia. Esto es tiempo después de cuando Pablo se despide. Le dice Pablo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Éfeso. Que dice acá, de una manera asombrosa, dice, en la casa de Dios. La palabra casa ahí tiene la connotación de familia. La familia de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Otra vez, énfasis. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Es de Dios la iglesia, es de Él. Y acá dice también que esa iglesia que es de Dios, la familia de Dios, propiedad de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Dios ha establecido que la iglesia sea el lugar donde la verdad se sostiene, se levante y se defiende. Bueno, todo esto pone un marco importantísimo a la hora de pensar qué es lo que debe guiarnos a nosotros para hacer o dejar de hacer dentro de una iglesia local. ¿Podemos hacer lo que se nos antoja, lo que nos gusta, lo que está de moda, lo que nos parece que va a funcionar? Evidentemente no. Si la iglesia no es nuestra, si es del Señor, debemos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, no lo que a nosotros nos parece, claramente. Y la Biblia es la que debe determinar qué es lo que se hace y lo que no se hace en una iglesia, qué es importante hacer y qué es lo que no importa hacer de ninguna manera. Y nosotros, los que hemos tenido y tenemos el privilegio de que Dios nos ponga al frente de una iglesia, al frente pero bajo el gobierno de Él, porque Él es la cabeza de la iglesia, debemos tener mucho cuidado en cuanto a qué nos guía. Todos, lo sepamos o no lo sepamos, tenemos principios por los cuales hacemos lo que hacemos. Todos, de alguna manera, tenemos una filosofía de la vida, del ministerio, de lo que sea, de la familia, de la finanza. Todos nosotros, de alguna manera, nos guiamos por algún principio. Y nosotros, que tenemos la responsabilidad de liderar una iglesia, tenemos que, con mucho cuidado, examinar por qué hacemos lo que hacemos. Y debe estar basada, esas prácticas, debe estar basadas en principios no negociables, principios eternos, principios bíblicos, no en modas pasajeras, claramente, sino en algo que esté, que tengamos otra certeza que viene del mismo Dios para guiar la iglesia que es de Dios, de acuerdo a como Dios quiere. bien, lamentablemente, la semana que viene hace 25 años que mi señor y yo nos vinimos a Lobos con, agradecidos a Dios y con ilusión de pastorear una iglesia, lamentablemente, durante 25 años no hice las mismas cosas con los mismos principios y las mismas convicciones. Lamentablemente, no recibí una formación excelente. Lamentablemente, no. Estoy agradecido, acá estoy, por la gracia de Dios y agradezco lo que se me dio en su momento, pero no creo que haya sido una buena formación y gracias a Dios, Dios, en su bondad y misericordia, nos fue enderezando todos nuestros errores. Lamentablemente, yo guié esta iglesia basada en principios no bíblicos. Comenzaba el año y me sentaba y yo me ponía metas y compartía las metas a la iglesia y la meta este año es hacer tal o cual cosa y desarrollar tal o cual programa o tener tantas o cuantas personas. Todo demasiado superficial, demasiado superficial. He gastado tiempo en la casa de algunos de ustedes yéndoles a ver a ustedes para tratar con la ayuda de Dios discernir qué es lo que ustedes necesitan o necesitaban para basándome en sus necesidades. Yo tratar de descubrir qué es lo que yo debía hablar o no hablar o hacer o no hacer. Error. Error. Un desastre. Todo muy lindo porque sí puedo decir por la gracia de Dios que tanto mi esposa como yo hemos tenido motivos puros. no malas intenciones pero equivocados. Nos faltó sabiduría, nos faltó conocimiento y a pesar de todo hicimos lo que pudimos y lo hicimos mal por momentos. Nunca la iglesia puede estar basada liderada gobernada por las necesidades que la gente cree que tiene. No. Eso sin darnos cuenta hace que todo se dé vuelta y que el centro de la iglesia sean los seres humanos y no Dios. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana porque la Biblia también nos dice que ni usted sabe lo que usted necesita ni yo sé lo que necesito. ¿Qué sé yo lo que yo necesito? Solo Dios sabe. Engañoso es mi corazón y el suyo más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y es perverso también dice la Biblia. Error. Íbamos a conferencias de pastores mi persona y otros colegas a escuchar a ver qué funcionaba en otra iglesia. Y decía ¡Uh, qué bueno! Mirá vos lo que está qué fabuloso lo que este hombre empezó a hacer y cómo se le llenó de gente haciendo los grupitos caseros y haciendo esto haciendo lo otro haciendo títeres con los niños y haciendo no sé lo que sea. y haciendo encuestas por la calle y volvíamos entusiasmados a aplicar esas ideas. ¡Error! No puede estar la iglesia guiada por lo que está de moda a lo que le funciona a fulano a lo que le funciona a mengano. no. No. Otra vez. Nos quedamos cortos con eso y cometemos el error de empezar a medir el éxito en función a números a ministerios a programas y a creer que todo está funcionando bien porque hay mucha acción y hay mucho movimiento y de pronto hay más gente que cuando uno llegó. no. La iglesia no es mi iglesia. No es que el Señor no sabe qué hacer con la iglesia y nos pone a nosotros a gobernarla a ver si se nos ocurre alguna idea piola que funcione y la hacemos andar. No. Él ya sabe lo que hay que hacer y él nos pone a nosotros dice el apóstol Pablo que él se considere un administrador y lo único que se requiere de un administrador es que sea fiel a lo que su amo le pide. Nada más. Primera Corintios capítulo 4 Téngannos los hombres por administradores y nada más. Una persona que hace lo que otro le pide que haga. Y esa es la clave para que una iglesia haga lo que debe hacer es hacer lo que el Señor dice que se debe hacer. No somos nosotros los que vamos a ayudar al Señor a que la iglesia funcione. No lo somos. Cada vez que un pastor mi persona quien sea trae una idea ingeniosa para hacer que la iglesia crezca no solo no está ayudando a Cristo para hacer crecer la iglesia sino que está compitiendo contra Cristo porque él dice yo edificaré mi iglesia y si dice yo edificaré mi iglesia es que yo no la voy a hacer lo va a hacer él y si yo estoy tratando de edificar la iglesia no lo estoy ayudando a él sino que estoy compitiendo contra él él la edifica no yo y él la edifica en tanto y en cuanto nosotros hacemos lo que él dice que hay que hacer y él la va a edificar bueno entonces déjenme compartir con ustedes lo que yo considero que son los principios fundamentales que la Biblia dice que debemos nosotros seguir para que él edifique la iglesia y no nosotros bueno leyendo estos textos que leyó el hermano Juan Lucas Mateo 28 nos dice de una manera clara que la iglesia tiene un propósito en este mundo cuando el Señor antes de abandonar la tierra después de haber resucitado antes de ascender al cielo dice id por todo el mundo y predicar el evangelio y eso dice en Marcos la versión de Marcos id y haced discípulos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo está de alguna manera diciendo el Señor Jesús dejándonos un encargo a la iglesia que la iglesia está en este mundo para alcanzar al mundo con el mensaje de Cristo para reproducirse para ser discípulos explicándoles al mundo a las personas el evangelio de Jesucristo y una vez que esas personas se convierten en cristianos enseñándoles de alguna manera podemos sacar de Mateo 28 llamada la gran comisión dos grandes propósitos de la iglesia uno es evangelizar y el otro edificar una responsabilidad al mundo es evangelizar una responsabilidad a los que ya están dentro de la iglesia porque bautizándoles ya los coloca dentro de la iglesia es enseñarles todas las cosas que yo os he guardado que yo os he mandado a que guarden todas las cosas que yo os he mandado y en Efesios capítulo 4 también dice que él estableció apóstoles profetas evangelistas y pastores maestros a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio otra vez para adentro la iglesia tiene una responsabilidad que es edificar a los creyentes enseñar a los creyentes para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina para que haya una unidad en el conocimiento que crezcamos de manera ordenada concertada bajo la cabeza que es Cristo como un cuerpo para eso debe haber enseñanza edificación de alguna manera de alguna manera a lo largo de la historia las personas que han tomado la Biblia en serio han definido que el propósito de la iglesia es triple en un sentido hacia Dios es exaltar al Señor exaltación a Dios hacia la iglesia los que están dentro de la iglesia es edificación y hacia el mundo es evangelización claramente esas son las tres razones por las cuales existe la iglesia para exaltar a Dios para edificar al creyente o a los creyentes y para evangelizar al mundo de las tres está claro también por la Biblia que lo más importante es que la iglesia se centre en Dios por sobre todas las cosas lo que nosotros debemos hacer acá es alinearnos con Dios es exaltar a Dios es poner a Dios en el centro o dejar que Dios esté en el centro si se quiere porque no lo vamos a poner nosotros en un sentido es corrernos nosotros de ese egocentrismo vergonzoso y ridículo que nos caracteriza a todos nosotros y dejar que el Señor gobierne y haga lo que Él quiera entre nosotros un autor dice principalmente primero y sobre todo la iglesia debe ser para el Señor Él es la cabeza y Él debe ser el foco la primera prioridad las iglesias y también los creyentes en forma individual deben estar comprometidos primeros a Cristo y entonces después de estar comprometidos a Cristo unos a otros en Cristo y entonces al mundo en ese orden primero comprometidos a Cristo y entonces después unos a otros como hermanos en Cristo y entonces al mundo estos tres no deben ser hechos cronológicamente uno a la vez sino que ellos deben ser parte de la vida de las iglesias y los creyentes todos al mismo tiempo bueno si tuviéramos que definir basado en este concepto que me parece a mí valioso y correcto podríamos decir que el propósito de esta iglesia la razón de ser de esta iglesia aquí en Lobos es que existimos para glorificar a Dios adorándole en su misión a su señorío para edificar a sus miembros en amor y servicio mutuo por medio de la enseñanza y obediencia de su palabra y para alcanzar al mundo con el mensaje de salvación entonces pensando en esta división triple nuestra responsabilidad hacia Dios hacia la iglesia hacia adentro y hacia afuera vamos a tratar de pensar en en otra vez principios los cuales tenemos que tener en cuenta en primer lugar nuestra primera prioridad y principal es el señorío de Cristo es que Cristo sea la cabeza que Cristo sea el Señor y nosotros no que Él gobierne y no nosotros que Él mande y no nosotros y nosotros nos sujetamos es claro en la Biblia que eso es lo fundamental por el cual Dios nos creó al hombre el gran mandamiento dice la Biblia Deuteronomio 6.4 y 5 es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente toda tu fuerza y todo tu corazón ese es el gran mandamiento dijo Jesús amar a Dios por sobre todas las cosas conocerle obedecerle y eso también leemos en la Biblia es la actividad principal del cielo el centro del cielo es Dios todo está alrededor del Señor todos los seres creados le adoran al Señor y nosotros cuando estemos en el cielo así estaremos y así debería ser en la tierra todo lo que hagamos dice Pablo 1 Corintios 10.31 sea que comáis o bebáis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios y eso debe guiarnos a nosotros todo lo que hagamos acá en la iglesia debería ser pensado en función de Dios agrada esto a Dios busca Dios que se haga esto donde dice la Biblia que Dios quiere que hagamos tal o cual cosa lo dice o no lo dice no me importa si a la gente le gusta o no le gusta si la aburre o no la aburre ¿qué dice Dios? lo hago si Dios lo dice se hace y se acabó ¿cómo vas a bautizar hoy en día personas? qué ridículo bueno Dios lo dice lo hacemos y se acabó ¿cómo nos vamos a poner a cantar? me dice una vez una persona ¿qué es esto de cantar gente adulta? yo no sé si te diste cuenta yo llego tarde a escuchar nomás la predicación porque me siento ridículo cantando me decía esta persona wow bueno a lo mejor está bien te sientas ridículo pero mirá la Biblia Dios nos manda a cantar y cantamos y se acabó y listo dice en Juan 4.24 Dios es espíritu dice el Señor Jesucristo la mujer samaritana y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Dios busca adoradores y los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios para eso fuimos creados y el día que por fin se quite todas las consecuencias del pecado de la caída del pecado y seamos por fin librados de este cuerpo nos damos cuenta por las imágenes que tenemos en Apocalipsis del cielo que va a ser nuestro gozo eternamente adorar a Dios y en la iglesia debe caracterizar una iglesia sana y bíblica que se adora a Dios y le gusta el que le guste el que no le guste lo lamento pero para eso está la iglesia para adorar a Dios la iglesia no es un club social no es una agencia de ayuda a los pobres o a los necesitados Dios debe ser el primero en todo dentro de una iglesia y para eso es necesario que la iglesia recupere un concepto alto de Dios necesitamos pensar cuando pensamos en Dios pensar las cosas más grandes más sublimes que podamos y eso no es posible si nos separamos de la Biblia necesitamos la Biblia para pensar correctamente acerca de Dios porque Dios solo se ha dado a conocer a los hombres a través de la Biblia no nuestras imaginaciones el hombre con sus imaginaciones lo que ha producido son estos el Olimpo esos dioses vengativos y celosos y que se castigan uno al otro y se violan y tienen hijos y cosas raras eso es lo que se le ocurre al hombre cuando piensa sin la guía de la palabra de Dios cuando piensa en Dios monstruos seres despreciables bajos necesitamos la Biblia para pensar correctamente acerca de Dios y si acá en la iglesia vamos realmente a poner a Dios en el centro y a todos ir renovando nuestro entendimiento para que cada vez veamos más claro a Dios más Biblia tenemos que enseñar más y más y más Biblia debemos poner en lo que cantamos y en todo lo que hacemos y decimos porque es la única certeza que tenemos de que estemos realmente exaltando y adorando a Dios cuando usamos su palabra fuera de la Biblia ni sabemos aunque a usted le guste a mí me encanta esa canción porque tiene un ritmo tan hermoso me emociona pero está diciendo cualquier cosa la canción tontera dice no la cantamos más el día que descubrimos que lo que está diciendo la canción no se ajusta a lo que la Biblia dice chau canción aunque estaba linda la música porque el centro de la adoración es Dios Dios es el objeto y suena horrible decir objeto Dios no es un objeto pero Dios es el digamos así el enfoque a quien dirigimos la adoración adoramos cantamos alabamos a Dios no a nosotros dice un hombre llamado Kenneth Gangel profesor de un seminario probablemente ya muerto las iglesias saludables dan énfasis a la soberanía de Dios que llama a su pueblo para adorarle el culto genuino empieza con un conocimiento de la presencia y el poder de Dios y dice más adelante en un artículo teológico que él escribió la salud de la iglesia no empieza con la evangelización o con las misiones aunque los dos deben seguir la salud de la iglesia bíblica empieza con una congregación centrada en Cristo y en la Biblia así comienza la salud de la iglesia bíblica que se centra en Cristo y en la Biblia y eso cuando empezamos a pensar correctamente acerca de Dios todo empieza a encajar en su lugar la forma que hacemos evangelismo la forma que hacemos misiones la forma que ayudamos a los pobres la forma que entre nosotros tratamos de edificarnos todo lo que hacemos va a fluir de un concepto alto de Dios esa es la clave esa es el alma de una iglesia y es el alma de tu alma si se quiere si vos pensás bajo sobre Dios no te espera un futuro muy lindo va a ser tu vida una calamidad y si hoy vos estás jugando con Dios ponés en la firma que el problema es que tu concepto de Dios no es el adecuado y ahí es donde hay que actuar y ahí es donde hay que sí o sí poner manos a la obra necesitamos conocer a Dios y eso en la medida que veamos a Dios como es le vamos a adorar como él merece y eso va a transformar nuestras vidas y todo lo que hagamos claramente y eso es lo que significa que la iglesia es de Cristo la iglesia de Dios del Dios vivo yo edificaré mi iglesia él es la cabeza él ha sido exaltado como la cabeza sobre todo principado sobre toda potestad Cristo y sobre la iglesia él manda él gobierna no nosotros bueno eso afecta todo lo que hacemos sin duda no nos va a dar tiempo que yo me meta a reflexionar con ustedes las implicaciones de pensar así la iglesia de la forma por ejemplo que cantamos pero tiene implicaciones ¿sí? tiene muchas implicaciones ¿qué elementos introducimos y cuáles no introducimos en un servicio? bueno hace muchos años como yo les digo formado como fui formado y no digo esto para excusarme pero con un concepto así chiquitito de Dios y enorme de nosotros acá en la iglesia cantábamos los cumpleaños de las personas a mí me da vergüenza pensarlo y no está mal que nos amemos porque la vida nos manda a amarnos pero no es el ámbito en un culto de adoración a Dios no es el momento de cantarnos el feliz cumpleaños ¿qué importa si cumplimos años? me interesa y si allá arriba podemos cantarnos el cumpleaños y lo hacemos lo seguimos haciendo o acá abajo después del servicio de adoración porque está bien que amándonos unos a otros también glorificamos a Dios pero cuando nos reunimos para adorar corporativamente lo que importa es Dios no que usted se sienta bien y que se vaya a su casa contenta o contento porque qué lindo me cantaron el cumpleaños cómo me quiere esta gente no importa no importa si le queremos con todo el corazón nosotros pero usted se va de acá y se va con una idea distorsionada de Dios eso sí que importa eso es trágico tremendo bueno de alguna manera estamos siempre los líderes de esta iglesia procurando refinar nuestro entendimiento de Dios pensar cómo podemos hacer las cosas mejor pero otra vez guiados por este gran principio Dios es lo que más importa acá por eso hacemos una lectura de las escrituras porque las escrituras son parte de la adoración de un culto que sean leídas porque la Biblia nos manda leer las escrituras en Apocalipsis 1.3 si mal no recuerdo se nos manda leer en forma pública audible las escrituras y al leer las escrituras de alguna manera también estamos comunicando por ejemplo que Dios es el que gobierna acá no nosotros por eso oramos en un culto por eso hacemos ofrenda porque Dios nos dice eso por eso hacemos bautismos por eso celebramos la Santa Cena y por eso tratamos de cantar canciones que se centren sobre todo en Dios y en lo que Él ha hecho y no en lo que a nosotros nos gusta o los sentimientos nuestros canciones de hoy si usted analiza las canciones que hoy se cantan y están de moda en la mayoría de las iglesias si usted ya está en el track digamos así en el canal este que estamos explicando que Dios debe ser el centro de todo a usted le empieza a doler los oídos y a sangrar el oído escuchando yo, 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 yo mi, mi y uno dice ¿qué es eso? ¿qué importa? tanto yo, 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 yo basta de yo quiero que me hablen de Dios en la iglesia ¿qué me importa a mí lo que vos sentís y a qué te importa a vos lo que yo siento cuando abro la Biblia cuando canto? no importa importa Dios importa Dios y eso debe ir a guiar lo que hacemos y toda la participación de las personas el día que tengamos músicos que pasemos desapercibidos es inaceptable que en una iglesia un músico pase y empieza a tocar el instrumento y empieza a moverse y a distraernos a distraernos ¿qué me importa a mí? si al músico no sé le gusta la música o no le gusta o sabe tocar no me interesa quiero pensar en Dios lo mismo cuando tengamos algún día un proyector esto este humildón me encanta a mí esta cosa que ni se ve el retroproyector porque en un sentido también no nos distrae y en otras iglesias enseguida compran esos cañones y empiezan a poner paisajes de acá paisajes de allá y fotos de acá y las flores y esto y lo otro y Dios ponelo sencillito tratemos de no distraer no metamos no contaminemos con tantas cosas raras tenemos que pensar en Dios por lo menos mientras yo esté acá vamos a hacer así porque pienso que es muy importante porque enseguida enseguida nos fascinamos con otra cosa bueno están muy lindas las montañas muy lindas y Dios lo creo yo sé pero Dios es otra cosa que la montaña que el río que la flor ya no paviemos necesitamos pensar en Dios todos nosotros todo el tiempo lo más que podamos y a mí me da vergüenza si les empiezo a contar y algunos de ustedes eran pequeños cuando llegamos nosotros acá y fueron jóvenes y yo estuve dirigiendo reuniones de jóvenes hicimos cada pavada tremenda y a mí me da vergüenza pensar que muchos de esos jóvenes que se divertían de lo lindo acá hoy ni saben quién es Dios y están por ahí y están sufriendo en el mundo lejos de Dios sin esperanza y sin Dios en el mundo y los tuvimos acá y los entretuvimos un montón pero no les hablamos de Dios lo suficiente tremendo bueno pensemos ahora en la segunda prioridad que es el cuerpo de Cristo la primera es exaltar al Señor la segunda es edificar al cuerpo de Cristo bueno déjenme compartir con ustedes lo que pienso yo que debe guiarnos en este propósito que es edificar el cuerpo de Cristo en primer lugar sin duda es predicar y enseñar la palabra de Dios cualquier cosa fuera de eso no edifica no edifica dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17 y le pido que lo busquen así tome un poco de agua Juan 17 gracias creo que es el versículo 17 Juan 17 17 dice el Señor Jesucristo al Padre orando su oración sacerdotal santificalos en tu verdad tu palabra es verdad es muy interesante porque viene diciendo la oración no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal está pensando el Señor que realmente un creyente en el mundo se contamina un poco porque este mundo no ama a Dios en este mundo escuchamos malas palabras guarangadas sugerencias con doble sentido y cosas que no nos hacen bien a los que queremos seguir caminando con Dios pero el Señor nos manda a vivir en este mundo a los creyentes para cumplir el tercer propósito que es alcanzar el mundo evangelizarle y el Señor orando muy lindo dice te ruego por ellos no que los quites del mundo sino que los guardes del mal e inmediatamente dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la clave por lo que está diciendo acá Jesús para vivir en este mundo y mantenernos limpios es la palabra de Dios no es aislarnos del mundo no es irnos todos juntos a vivir a una comunidad en las colinas de Tandil sino es estar en la palabra porque la palabra nos santifica y la palabra santificación es una palabra teológica muy muy profunda que habla del proceso de ser transformados cada uno de nosotros creyentes a la imagen de Jesucristo eso solo lo hace la palabra de Dios no lo hace otra cosa los sermoncitos de autoayuda los consejos de almacén las pavadas que podamos decir que se nos ocurran que leímos por ahí eso no santifica a nadie a lo mejor te animan por un momento te vas re contento de acá que lindo lo que dijo el pastor que hermoso ayúdate que Dios te ayudará que hermoso concepto no está en la Biblia hermano eso no está en la Biblia entonces no te va a santificar o sea no te va a ser más como Cristo no te va a ser no te edifica si queremos edificar a los creyentes no nos queda otra que enseñar las escrituras que fueron inspiradas por Dios y útiles para transformarnos a la imagen de Cristo a fin de que el hombre de Dios esto es el pastor el predicador sea perfecto completo enteramente preparado para toda buena obra un pastor con la Biblia tiene todo lo que necesita para hacer su trabajo como pastor no necesita otra cosa no necesita tomar clases de administración de empresas clases de psicología o lo que sea no necesito porque no se trata de cambiar a la gente en cualquier cosa sino a la imagen de Cristo y no me ayuda la psicología a cambiar a nadie a la imagen de Cristo no me ayuda no me ayuda la administración de empresas ni nada que no esté en la Biblia por eso es muy importante y esta enseñanza de la Biblia también tenemos claramente indicado en las mismas escrituras que por sobre todas las cosas debe ser predicada la Biblia predicada y enseñada también por supuesto pero se debe predicar las escrituras por eso Pablo dice de una manera muy muy enfática a Timoteo segundo a Timoteo capítulo 4 versículo 1 segundo a Timoteo dice te encarezco Pablo a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo noten qué manera de introducir una exhortación es la más solemne que yo veo en todo el Nuevo Testamento esta exhortación por todas las vueltas que da Pablo todos los firuletes que le agrega para decir lo que tiene que decir te encarezco delante de Dios ya la palabra encarezco es una encomienda solemne te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y no es suficiente que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino y acá está lo que le encarece que prediques la palabra que prediques la palabra el pueblo de Dios necesita escuchar la Biblia predicada Dios nos habla cuando la palabra es predicada y nosotros cristianos respondemos cuando escuchamos la palabra de Dios predicada hay poder que es sobrenatural no lo comprendemos no es el predicador es la palabra que tiene poder para transformarnos la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra nuestro corazón y nos transforma y nos edifica dicen 1 Tessalonicenses 2.13 que la palabra de Dios tiene poder para edificarnos para sobre edificarnos para transformarnos la palabra de Dios es alimento para nuestra alma es lo único que realmente nos puede consolar de verdad dice un escritor muy respetado por mí por lo menos dice una declinación de la predicación siempre es desastrosa por la razón de que el sermón es un medio divinamente ordenado para atraer a los pecadores a Cristo sin oír la palabra predicada los pecadores no pueden ser salvos la predicación me salté una parte es igualmente necesaria para la vida cristiana el evangelio no es una forma de autoayuda es un mensaje transformador así es por medio de la explicación y proclamación de la palabra de Dios con exhortación que los creyentes crecen en gracia por lo tanto lo que necesita la iglesia en estos tiempos post cristianos es predicación predicación bíblica expositiva y práctica que proclama Cristo desde todas las escrituras eso es lo que necesita esta iglesia más que nada predicación bíblica y nosotros necesitamos eso todos nosotros porque es la manera que hoy en día se escucha a Dios no habla Dios por sueños no hay revelaciones personales no hay visiones predicación de la palabra de Dios y eso es la forma en que Dios nos habla hoy y necesitamos escuchar a Dios y entonces todos los ministerios que haga la iglesia todos los programas tienen que estar pensados en función de esto tan fundamental este programa que vamos a comenzar nos va a permitir enseñar mejor las escrituras predicarla más o nos va a distraer a otra cosa para qué hacemos esto que hacemos es para que las escrituras sean conocidas o para qué vamos a repartir remedios o hacer un roperito para darle ropa a la gente pero hay algún propósito espiritual aparte de de qué es una actividad gancho para que la gente venga acá a escuchar bueno cuidado otra vez por qué necesitamos hacer actividades gancho quién edifica la iglesia nosotros o el Señor qué es eso de inventar ganchos para atraer a la gente a que venga acá para escuchar y el Señor no puede atraer a la gente porque hay que hacer todo eso al principio no parece malo y dice bueno no qué tiene de malo los seres humanos así responden bueno pero tarde o temprano nos desenfoca de lo que importa a todos nosotros la escritura debe ser el centro de lo que hace la iglesia se desperdician recursos se pierde el propósito espiritual cuando en una actividad en una actividad se termina al final acortando el tiempo del mensaje para cumplir con un horario tanto se gastó el tiempo en esto lo otro que qué lindo que estás acá a ver contanos a ver decinos a ver el cumpleaños quién cumple y tal y cualquiera nos tenemos que ir bueno hermano una meditación para terminar muchísimo se quita la vida a la iglesia cuando se agregan ingredientes extraños a la revelación de Dios de tal forma que distraen y desplazan la palabra de Dios y ya no es el centro de lo que se hace bueno típico error en el cual yo caí también tenemos que poner algo está pasando con la reunión de jóvenes está medio como pinchándose y vamos a meterle un poco más de onda y más juegos y nos compramos la mesa de ping pong y el metegol ahí está el metegol la mesa de ping pong arriba para darle vida a la reunión de jóvenes y más ping pong y más metegol y menos biblia y estamos creyendo que le damos vida a la reunión de jóvenes no le damos vida hermanos con el metegol no le quitamos vida hacemos que más muertos espiritualmente estén felices y chochos de la vida en nuestras reuniones y que no se necesiten convertir ni sientan necesidad de convertirse ¿para qué? ¿para qué? bueno miren aún las reuniones que hacemos llamadas evangelísticas más biblia tienen que tener porque el evangelio es poder de dios para salvación romanos capítulo 1 verso 16 es por el evangelio que el señor convierte explicado con más claridad posible eso es lo que necesitamos no menos biblia demasiado énfasis en actividades sociales en satisfacer necesidades sentidas o psicológicas en vez de las necesidades teológicas que son las reales solo hace que los incrédulos se sientan cómodos entre la comunión de los santos sin dejar de ser incrédulos se sienten bárbaros que lindo esta gente que buena onda que lindo esos picnic que organizan tan bárbaros pero empezá a meter enseñanza de la biblia en esos picnic y va a saber que al próximo no vienen más dice no un plomo tremendo el tipo empezó a hablar no terminaba más insoportable ¿verdad? bueno diría Spurgeon más actividades secundarias metemos más robusta crece la cizaña más fuerte más gordita y más cada vez es más difícil arrancarla porque nos pasamos regando la cizaña y cada vez más débil está el trigo la verdadera los creyentes porque no reciben nada de alimento y se nos llena la iglesia de cizaña y la cizaña está bárbara cada vez más fuerte bueno cuando la prioridad en la iglesia es las escrituras la adoración verdadera a Dios las oraciones las cosas espirituales miren yo tengo para mí esto es una observación mía de pronto me equivoco es muy subjetiva pero yo digo que acá entre nosotros más de dos meses o tres no aguanta un inconverso no aguanta o se convierte por la gracia y misericordia de Dios o empieza a venir cada tanto y ya llega un momento y no viene más porque realmente es un plomo para una persona que no se ha convertido esta iglesia es un plomazo y está bien que lo sea y lo sabemos nosotros lo sabemos yo estoy cansado porque si no es que soy un insensible si he tratado al principio de estos 25 años de ponerle onda a mi ministerio pero es lamentable y yo sé que si seguía así iba a estar delante del Señor Jesucristo con vergüenza por no haber hecho lo que Él me pidió que haga como pastor y es lo mejor que nos puede pasar como iglesia que una persona o se convierta o se vaya pero no que lo echemos jamás siempre la puerta está abierta o que se convierta en cristiano o cristiana o que solito se vaya porque es un plomo estar acá es aburrido y así es y le digo entre paréntesis si alguno de los que está acá está realmente luchando porque es un plomo estar acá le digo con de todo corazón con mucho cariño eso puede ser una evidencia de que usted no conoce al Señor de que no es cristiano o cristiana y no tome livianamente el poder venir acá porque a lo mejor es la única oportunidad en toda su vida que usted tenga de escuchar la predicación de la palabra de Dios y esta sea la única oportunidad que Dios le esté dando para que se convierta se arrepiente y sea salvo o salva no lo tome no es un juego esto de la iglesia no es un juego acá no va a ser le prometemos nosotros acá usted no va a ser manipulado o manipulada para hacer nada que usted no quiera nadie le va a hinchar nadie va a estar encima suyo no estamos buscando llenar los bancos estamos preocupados por hacer lo que Dios nos manda hacer y queremos que queremos que Dios llene los bancos nos encantaría que se llene acá pero con gente que Dios trae y que usted esté acá para mí es algo tremendo y tiemblo de pensar a veces que algunos de los que están acá ustedes no van a estar algún día ni acá ni en ningún lado y que nos dio Dios una ventanita muy chiquitita una oportunidad única de hablarles del Señor y del amor de Dios en la cruz pero usted quizás le pasó por arriba o le rebotó o no le interesó tenga cuidado no venga acá solo porque somos amables o porque le tratamos con respeto venga porque necesita usted que Dios le perdone porque usted y yo como yo nació rebelde alienado de Dios y necesita reconciliarse con Dios por medio de lo que hizo Cristo mientras usted no reciba ese perdón de pecados usted tiene un corazón de piedra dice la Biblia y por eso es insoportable escuchar tanto de las cosas de Dios a usted no le importa en el fondo Dios le importa solo a usted mismo así me pasaba a mí y a cada uno mientras no es un cristiano no le importa un bledo Dios nosotros si pudiéramos usaríamos a Dios para nuestros propósitos pero nos importa solo nosotros y nada más que nosotros y por eso es aburrido cuando se habla mucho de Dios queremos que hablen de nosotros y de las cosas que a nosotros nos gustan por eso la Biblia no exagera cuando dice que nosotros los seres humanos somos enemigos de Dios éramos enemigos en nuestra mente dice Colosenses y estamos acá y nos retorcemos cuando se habla tanto de Dios decimos ya cuando va a terminar esto así vamos arriba a comer ahí el sanguchito y tan lindo con la gente o lo que sea bueno gran principio la Biblia debe ser el centro la Biblia debe ser el centro solo la Biblia puede penetrar su corazón yo no puedo yo no sé su necesidad usted no sabe su necesidad la palabra de Dios sí sabe lo que usted necesita y por más predicamos la Biblia más chances hay de que Dios hable a su corazón y lo transforme en segundo lugar dentro de esta de esta segunda prioridad de la iglesia que es edificar a los santos una es exaltar al Señor la prioridad la primacía la segunda es edificar a los santos no es posible hacer eso sin la Biblia el segundo gran principio que guía mi ministerio y lamentablemente lo aprendí por ensayo y error y demasiado error y demasiado sufrimiento y lágrimas es que una iglesia debe estar constituida por convertidos la membresía de una iglesia deben ser personas regeneradas es fundamental esto los miembros de esta iglesia no estoy diciendo los asistentes los miembros de la iglesia deberían ser solamente personas que han nacido de nuevo que han sido transformados por el Señor Jesucristo eso es fundamental repito porque los que cuando una persona no es cristiana aunque le guste venir a la iglesia aunque lea la Biblia y cante pero todavía no se convirtió en su corazón es enemiga de Dios esa persona y no podemos no deberíamos introducir a la membresía de la iglesia a un enemigo de Dios porque esa persona va a causar problemas va a causar desunión división disensiones entre nosotros nos va a volver locos pero sin darse cuenta a la persona y sin darnos cuenta a nosotros y eso fue gran parte de mi ministerio lamentablemente con el afán de evangelizar al mundo y de pensar yo en mi soberbia ignorante o ignorancia no sé arrogante pensaba yo que yo podía introducir gente al reino de Dios y había llenado a la iglesia acá de mis convertidos entre comillas mis convertidos y esos convertidos míos no del Señor me volvieron loco toda la vida me volvieron loco pero no porque querían me apreciaban mucho porque agradecían y apreciaban todo el esfuerzo que uno hacía por atenderlos y pastorearlos pero no tenían al Espíritu Santo en su corazón y no podían actuar de otra manera que traicionando al Señor como el escorpión saben la historia del escorpión y la tortuga típica la fábula la tortuga necesitaba el escorpión perdón necesitaba cruzar un río y le dice a la tortuga si lo puede cruzar y la tortuga dice no, no te cruzo porque me vas a picar y me voy a ahogar y dice no el escorpión dice que es absurdo si yo te ahogo te mato te pico te ahogás y me muero yo también en la mitad del río yo no te voy a picar jamás porque y bueno después de tanto dudar al final la tortuga dice bueno ok me convenciste vamos y en la mitad del río el escorpión la pica y se está ahogando la tortuga y el escorpión también y dice pero como y dice que crees es mi naturaleza es mi naturaleza y les digo hermanos cuando hacemos miembro personas que no son convertidas por más que no quieran por más que no se aprecien y estén agradecidos y todo lo que sea es su naturaleza oponerse a las cosas de Dios y siempre se están quejando y siempre encuentran un pelo en el huevo y siempre algo les molesta y que la música esto que la reunión larga que el sermón que esto que lo otro todo lo que es espiritual todo les molesta y siempre están reclamando y siempre están reclamando y va el pastor a visitarles ay por fin veniste por fin te acordás de las ovejas perdidas ok bueno perdón y así siempre así hermano no y la culpa de quien fue mía queriendo yo yo edificar la iglesia del señor llenando la iglesia de personas no convertidas miren les digo esto para que tengan una perspectiva hay una moda ya de hace unos 15 20 años en el mundo evangélico en todas partes del mundo de tomar como algo obsoleto lo que estoy diciendo de creer que eso es una soberbia pensar que uno puede decidir quien es y quien no es creyente y que solo aceptar como miembros a los que son convertidos solo eso lo sabe Dios hoy en día en las iglesias se toma al que venga se lo toma como miembro lo que sea y se sabe que no son creyentes pero se cree que lo importante es que se hagan miembros de la iglesia y de a poquito Dios los va a ir convirtiendo miren yo les digo esto es mi opinión yo creo que detrás de eso hay una conciencia contaminada es el deseo de ganancias más grande es una iglesia más grande son las ofrendas obvio y entonces hoy muchos pastores sueñan con tener iglesias pero multitudinarias miles de personas y no les importa de qué manera traen a esas personas y no les importa si son o no son convertidas cuando se hacen miembro importa que pongan y se auto engañan diciendo no la Biblia nunca dice esto la Biblia dice que una persona se tiene que hacer miembro de la iglesia y bajo el paraguas de la iglesia Dios lo va a salvar no hermanos no y no y no de ninguna manera de ninguna manera no miren la Biblia nos dice y si está anotando y si no para que quede grabado yo dije que los inconversos son enemigos de Dios eso lo dicen Romanos 5.10 Romanos 8.7 Colosenses 1.21 y en Romanos 8 bueno 8.7 ya lo dije también dice la Biblia dice que los inconversos cuando éramos inconversos nosotros éramos ciegos espiritualmente 1 Corintios 2.14-15 2 Corintios 4.4 ciegos no podemos ver las cosas espirituales no podemos apreciar no nos gustan no las entendemos esto implica que un incrédulo no convertido no tiene verdadero interés en las cosas espirituales ni en el avance del reino de Dios un incrédulo ama más al mundo que a Dios y quiere entonces que la iglesia sea más parecida al mundo para estar más cómodo dice la Biblia que sólo piensan en lo terrenal y es más fuerte que ellos no se da cuenta uno mientras no es creyente no te das cuenta pero es lo que te gusta como el escorpión y vos decís bueno yo quisiera y hago el esfuerzo quiero ponerle ganas pero no tengo ganas y pasa la semana el mes y ni tocas la Biblia en tu casa no necesito y así cosas no obviamente incrédulos dentro de la membresía son lobos con piel de oveja hechos capítulo 20 del 29 al 30 en los cuales opera el mismo Satanás según Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 fuerte cosas fuertes fuerte pero Pablo no está diciendo como un juez sino está diciendo entre los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo dice Pablo reconociendo que él también estaba en la misma hasta que el Señor lo rescató si un incrédulo tuviera capacidad de decidir en los asuntos de la iglesia no elegiría jamás hacer la voluntad de Dios sino todo lo contrario un incrédulo jamás un miembro incrédulo de una iglesia no creyente no convertido jamás va a reclamar que haya más enseñanza y mejor enseñanza jamás no son capaces tampoco de amar con el amor de Dios Romano 5.5 Dios derramó su amor por medio de su espíritu en nuestros corazones no son capaces de perdonar no son capaces de soportarse unos a otros no está el fruto del espíritu que nos enseñó Hugo hace unas semanas sino que nos mordemos y nos comemos unos a otros lamentablemente lo que fue esta iglesia hace unos años nos mordíamos y comíamos unos a otros tremendo envidia celos cosas espantosas y eso es la historia casi cada iglesia por eso a veces cuando vos decís que sos pastor decís wow sos pastor wow que tremendo ser pastor digo no es hermoso ser pastor cuando en la iglesia la mayoría somos regenerados esa es la cosa más linda del mundo ser pastor que hermoso y trato de que todo el mundo quiera ser pastor que Dios lo llame pero quisiera yo decirle a todo el mundo es lo más lindo que hay en el mundo ser pastor es precioso pero cuando el señor está siendo cabeza de la iglesia y yo solo soy un administrador debajo de él y él hace lo que tiene que hacer y yo respeto y sigo y si alguno de ustedes un día se va de acá porque ya no le gusta más debo cumplir yo con nobleza porque ese es el pacto que hacemos de membresía decir hermano ¿por qué no volvés? te extrañamos te queremos un intento dos intentos y aún así si te empecinás a decir no la verdad son todos unos hipócritas bueno hermano oraremos por vos y te digo la verdad no voy a insistir mucho no voy a insistir mucho no porque me quedo yo pensando salvo que haya un pecado de por medio pero vos me decís no ya ya no me moleste más ok bueno probablemente sea lo mejor que pueda pasar que te vayas te voy a tratar de traer con amor porque te queremos pero en definitiva si el señor no te trae acá si no es el señor el que está actuando en tu corazón mejor que estés afuera porque otra vez esta es la iglesia de Dios no es la iglesia de pelufo la de Otermín es la iglesia del señor y el señor te debe traer acá y nosotros humanamente vamos cumplimos con genuino amor pero ya no te podemos presionar a traerte no debemos hacerlo no debemos hacerlo si sos un verdadero hijo de Dios no deberías aguantar demasiado tiempo allá afuera no deberías aguantar demasiado tiempo y si está lo más campante y lo más contento allá afuera por algo será por algo será bueno esto afecta y ya se me fue el tiempo estoy entusiasmado no estoy siguiendo mucho las notas para salir porque quiero que suene más apasionado porque quiero que sea persuasivo lo que estoy diciendo porque son mis convicciones no necesito demasiado papelito porque de verdad guío mi ministerio con esto que estoy diciendo y me quedo corto a lo mejor la semana que viene podemos seguir porque es importante hermanos esto debe guiar la forma que hacemos evangelismo esto es muy delicado y otra vez lamentablemente me di cuenta tarde o no sé si tarde quizás a tiempo pero después de mucho sufrimiento la manera en que uno hace evangelismo que es como comparte el evangelio es clave para la salud de una iglesia es tan fácil hacer que una persona con un poquito de experiencia y de habilidad que haga la famosa oración del pecador es tan fácil es una tontera es una tontera y hacerle creer a la persona que salva y creer uno que salva y no lo es tenemos que tener mucho cuidado y es tenemos que tener mucho cuidado de la forma que compartimos el evangelio ¿y dónde compartimos el evangelio? la biblia claramente dice id y hacéis discípulos a todas las naciones id por el mundo y predicar el evangelio los creyentes debemos ir a predicar no tenemos que pararnos acá y decir vengan que les predicamos esto es muy importante hermanos y si usted viene de otra iglesia y acá a lo mejor le ayuda a entender por qué hacemos como hacemos ciertas cosas no me parece a mí que sea la forma bíblica de hacer que vengan las personas acá tratamos de que vengan en pascua y en navidad y algún casamiento algún bautismo vienen pero no es el punto si nuestro enfoque es que la gente venga para acá que la evangelicemos entonces sin darnos cuenta empezamos a preocuparnos porque la iglesia lo que hacemos acá en la iglesia sea del gusto de la persona que está por allá afuera y la persona que está allá afuera tiene otro gusto que un creyente y no le gusta una iglesia donde el centro es Dios y no es el hombre y terminamos al final modificando toda la iglesia para hacer que una persona de afuera se sienta cómoda entre nosotros cuando en realidad la Biblia claramente nos dice que nosotros debemos ir afuera y predicar el evangelio claro eso nos da un poco de miedo es mucho más seguro para nosotros la zona de confort que vengan acá y acá están todos mis amigos y traes a la persona y decís vení vení que te presento al pastor pastor ábrele ábrele y vos ahí ¿verdad? no no tenemos que ir y predicar afuera y entonces ahí es otra historia podemos mantener nuestras reuniones centradas en Dios enfocándose en la palabra de Dios adorando a Dios y despreocupándonos por lo que piense alguien de afuera diciendo lo que hay que decir y que a Dios le guste que a Dios le agrade que a Dios lo honre y afuera hacemos lo que tenemos que hacer y obedecemos al Señor porque nos manda por eso para mandarnos a predicar antes de mandarnos a predicar por todo el mundo dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra ¿para qué dice eso Jesús? para sacarnos el miedo porque nos manda y después termina después que nos dice que vayamos dice aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿para qué nos dice eso? porque nos da miedo claro que nos da miedo ¿qué me van a decir? uy si se enojan ¿y si me sacan carpiendo? bueno ahí está el Señor diciendo tranquilo yo tengo autoridad sobre todo lo que pasa y voy a estar contigo salí a predicar vos afuera háblale a tus amigos háblale en el trabajo compartí el evangelio afuera de la iglesia por supuesto después que vengan acá al pelo barba pero la iglesia por sobre todas las cosas tiene que hacer lo que a Dios le agrada no lo que a una persona de afuera le agrada porque a lo mejor le agradamos no sé aún tres meses cuatro meses y nadie nos garantiza que igual se va a rendir a los pies de Cristo y en el momento que decimos bueno ahora sí vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque ya hicimos suficiente es el día que cambias ese día se va a la persona bueno entonces hubiéramos hecho desde el principio lo que tenemos que hacer y listo bueno al final estoy en este último punto tocando algo que tiene que ver con esta tercera responsabilidad hacia el mundo así lo dondeamos esto y ya las reuniones de la iglesia se deben centrar en los creyentes y la evangelización tiene lugar cuando los creyentes hacen contacto con los incrédulos fuera de la iglesia en el modelo bíblico edificar a los creyentes precede antecede a ganar al perdido o cualquier otra pasión que tenga la iglesia primero se edifica el creyente y el creyente fuerte bien alimentado va y cumple con su misión en el mundo o en lo que sea que tenga que hacer ¿sí? los creyentes deben desarrollar un espíritu de unidad de generosidad mutua antes de salir a hacer nada la iglesia debe impactar al mundo con su unidad y eso solo sucede cuando Dios está en el centro de la iglesia y la palabra es predicada y Dios está obrando cambiándonos ¿qué podría ser menos eficaz cumpliendo la gran comisión que invitar a las personas no salvas a tu congregación que está marcada por la queja la amargura la crítica la división y la hipocresía ¿para qué queremos traer tanto a la gente acá? si acá es un desastre porque no estamos poniéndole énfasis en las cosas de Dios porque estamos con los valores torcidos bueno un par de comentarios más y ya por el horario miren otra vez la Biblia debe guiar todo lo que hacemos hacia Dios hacia acá adentro y hacia afuera la Biblia es la que dirige y si el poder de salvación está en el Evangelio y no en el mensajero está en el mensaje y no en el mensajero nuestra gran preocupación cuando evangelizamos es ser fieles al mensaje y no aprender truquitos de cómo empiezo una conversación y cómo le digo y cómo cuando me dicen tal cosa yo lo retruco con esto y ahí lo voy acorralando cuchillitos de plástico estirá eso y agarrá la espada que es la palabra de Dios y explica bien la palabra de Dios y dejá que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer el Señor convence del pecado de manera que miren tengo ahí en mi oficina un libro que explica 256 métodos de evangelismo distintos 256 coleccionó un profesor de una universidad muy bueno el profesor coleccionó todos los no sé métodos sabios y por haber para hacer evangelismo es imposible que una iglesia utilice 250 métodos de evangelismo imposible ¿cómo hacemos para elegir? ¿de qué forma hacemos evangelismo? ¿cuál es el mejor método de todos? otra vez la Biblia nos guía si el poder está en el mensaje y no en el mensajero el mejor método de todos es el que me permite a mí explicar bien el mensaje ser claro ser preciso explicarlo en forma completa es obvio y eso requiere cierto tiempo parando yo gente no sé pegando calcomanías en los migitorios por decir se me ocurre no es un buen método de evangelismo no puedo explicar correctamente todo el evangelio en tan poco tiempo no puede no se puede entonces no hago eso o no hago eso como mi método principal no es efectivo necesito explicar el evangelio sentarme con la persona y explicarlo y otra cosa que entiendo de la Biblia es que Dios ha querido que nosotros compartamos el evangelio y no los ángeles y eso significa que el evangelio se debe compartir en el contexto de de un trato personal como Pablo nos dice que hizo cuando fue a Tesalónica hubiese dado mi propia vida para explicarles el evangelio yo fui tierno con ustedes como una nodriza con sus propios hijos como un padre de tal manera otra vez que hay métodos de evangelismo que no no es lo que yo debería ser porque no me permite ser tierno con nadie no me permite ser personal soy una bestia con algunos métodos de evangelismo y me siento tranquilo porque ya compartí el evangelio le tiré por la ventana a la persona le tiré un folleto que parecía un cigarrillo y le tiré por la ventana y pienso que le compartí el evangelio no bueno está bien tirale el folletito si querés pero pero no es evangelizar eso según la Biblia y algún día lo profundizamos esto porque es muy importante y finalmente pensando otra vez hacia el mundo como una una nota al pie sobre el rol que tiene la iglesia haciendo misericordia con los pobres ¿qué hace la iglesia? ¿ayuda a los pobres? ¿no ayuda a los pobres? ¿cómo lo hace? si lo hace ¿qué dice la Biblia? bueno otra vez la iglesia no existe en el mundo para aliviar la pobreza el hambre o la sed del mundo no existe para eso no existe tuve el privilegio hace unos años me contrataron en Estados Unidos para traducir todo el manual de una organización que se llama Children Hunger Fund es una fundación para aliviar el hambre de los niños y les traduje todo el manual y me encantó el manual y les pedí permiso para quedarme con la traducción y me encanta lo que ellos dicen les leo una partecita de este manual súper bíblico si en nuestra simpatía por las necesidades físicas de otros excluimos la proclamación del evangelio no solamente removeremos lo que es la necesidad eterna de los demás sino que principalmente nos separaremos a nosotros mismos de lo que nos ha dado la esperanza y la motivación para ayudar para ser exactos la compasión de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha impulsado a amar y mostrar compasión a otros o sea yo tengo compasión por los pobres porque conozco el evangelio si no no me importaban los pobres y eso significa que si voy realmente a bendecir a un pobre tendría que ver la forma de hacerlo que le llegue también el evangelio no solo el platito de comida o la ropita necesita esa persona el evangelio y deberíamos como iglesia nosotros buscar de formas creativas y al decir esto también yo asumo que no somos fuertes en todas las áreas como iglesia estaría bueno que mejoremos en esa área de compasión a la gente que sufre a la gente que pasa hambre pero si lo vamos a hacer tenemos que hacer de tal manera otra vez que no sea pan para hoy hambre para mañana que tenga realmente un impacto eterno y si sacamos la Biblia de lo que hacemos enseguida ya perdemos el impacto necesitamos poner el evangelio el ministerio de misericordia necesitamos poner el evangelio en el ministerio de evangelismo obvio necesitamos poner el evangelio en el ministerio de jóvenes en el ministerio de damas en todos los ministerios de la iglesia necesitamos poner la Biblia y entonces esta iglesia seguirá siendo una buena iglesia que agrade a Dios y seremos mejor como iglesia claramente bueno oremos Señor damos gracias por tu palabra pedimos que por favor la uses en nuestras vidas que nos des convicciones fuertes y firmes para saber por qué hacer o por qué hacemos lo que hacemos y hacerlo de tal manera que sea agradable a tus ojos Señor que sea lo que tú quieres que hagamos y de nuevo oramos por los que están aquí o los que escuchen algún día esta grabación que creen que son creyentes o que son simpatizantes pero aún no se han convertido por favor Señor que tengas misericordia de ellos que tú les reveles como un fogonazo de luz para darse cuenta que todo es acerca tuyo y no acerca nuestro Señor que no hay caso con pretender que el mundo gire alrededor nuestro sino que todo gira alrededor tuyo Señor y cuanto antes nos demos cuenta y antes nos sujetemos y nos arrepintamos y nos dobleguemos y postremos ante tu autoridad clamando por misericordia y perdón mejor por favor Señor que tú regales esta noche la salvación a quien todavía no la tiene y la necesita Señor y agradecemos por los hermanos que se hacen miembros pedimos que les ayudes a ellos a cumplir con lo que ahora prometen y a la iglesia también a cumplir con nuestras promesas a ellos de ser fieles unos a otros y juntos caminar para edificar tu iglesia tu reina Señor te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén